Esto que te doy es vino y pan, Señor Esto que te doy es mi trabajo Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón El esfuerzo de mi caminar Esto que te doy, mi vida es Señor Es mi amor, también es mi dolor Es la ilusión, mis sueños Es mi gozo y mi llorar Es mi canto y mi oración Toma mi vida, ponla en tu corazón Dame tu mano y llévame Cambia mi pan en tu carne Y mi vino en tu sangre Y a mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame Esto que te doy, no solo yo Señor Esta voz también es de mi hermano Es la unión, la paz, un orden Armonía y felicidad Es un canto en comunidad Toma mi vida Ponla en tu corazón Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan en tu carne Y mi vino en tu sangre Y a mi Señor Renuévame Límpiame Límpiame Y sálvame